Lo más importante del partido, los goles, allí Silva. Poniendo el 1-0 en ese primer tiempo. Buena maniobra de Silva. Y muy buena definición al primer palo. Y esto sobre el final, Fernando, tremendo. Cuando intuye a Alexandro que se lo va a poner allí, reacciona tarde y retrocede tarde. Qué golazo.